Ya faltan 4 minutos para las 8 de la mañana, les comparto esta reflexión que he escrito no vuelvo a dar la cara por ninguno de ustedes, dijo el gobernador a su gabinete durante la junta de evaluación de su gobierno, y que creen, que estoy de acuerdo con él, pero que lo cumpla, que lo haga efectivo, por él, por Tabasco, que la haga buena y si se le olvida, nosotros se lo recordaremos. ¿Por qué tener que estar dando la cara por gente ineficiente, o mañosa, o corrupta, o insensible, o falta de oficio, o deshonesta, o que simplemente no les interesa servir? ¿Por amistad? ¿Por compromiso político? ¿Por representatividad de grupo? Por lo que sea. La pregunta es, ¿vale la pena que siga dando la cara por ineptos? Si es por amistad, ellos también tienen que ser amigos del gobernador, y si él les manifiesta aprecio, dándoles trabajo, aquellos deben de responder este afecto trabajando fuerte, honesta y productivamente. Si no, no están honrando la amistad que el gobernador les brinda, y entonces él ya no está obligado, porque estos se han convertido en malos amigos, desleales y abusivos de la amistad. Si es por compromiso político, ya les dio la oportunidad de participar, si no la aprovecharon, adiós, y que venga otro que sí la haga y se acabó. Si es por cumplirle a los grupos de poder, con habilidad debe de sacudirse aquellos que están echando a perder el trabajo de su gobierno, y vámonos recio, sin contemplaciones, con valor, pero sobre todo, con mucho, con mucho amor a Tabasco. Estamos de acuerdo con Arturo Núñez, se acabó, lo apoyamos, que no vuelva a dar la cara por quienes no han sabido honrar la amistad, el trabajo, el servicio y el amor a la patria chica. Otra actitud distinta que tome el señor gobernador, despertará sospechas por parte de los tabasqueños, y la pregunta ahora sí será, ¿por qué se sostener a un inepto, o un ladrón, o negligente, o mañoso? O peor que todo esto, ¿qué motivo secreto sería este que impida que lo despida? Gobernador, ya estuvo bueno. Los tabasqueños votamos por ti. Queremos a los mejores gobernando a tu lado. No nos merecemos menos. Si nos das menos de lo que merecemos, no podremos estar de acuerdo. Aceptarlo sería golpear nuestra propia autoestima y dignidad de personas. Así que Arturo, te apoyamos. Nada de dar la cara otra vez por ningún funcionario de tercera que ame más el dinero, los negocios, o el poder, que el servicio que presta al pueblo. Si tienes funcionarios con laxa conciencia, o incluso sin ella, sé tú su conciencia, porque yo creo que tú sí la tienes, y es tu responsabilidad. No los dejes hacer, porque es al final tu conciencia la que te reclamará, y nosotros, y la historia también.